Hace un par de semanas hicimos un video que justamente habla un representante de cada localidad de los gimnasios donde pudimos estar haciendo un programa llamado Moverse Salud, que junta las actividades de los gimnasios para poder difundirlas de manera abierta y gratuita. Un representante de cada localidad justamente le habla a la gente acerca de que sí, haciendo su actividad física, la que particularmente hace en su ciudad, en cada lugar donde vive, podría ser haciéndolo por sus hogares. La propuesta está más que nada en que la gente pueda entender, pueda justamente saber que los gimnasios estamos si bien cerrados, pero seguimos abiertos, estamos a disposición, los diferentes instructores y profesores de educación física estamos dispuestos justamente a poder seguir colaborando para que la gente pueda tener los cuidados necesarios para seguir haciendo la actividad. La propuesta está más que nada basada en que significa que si tenemos más tiempo en casa también tenemos tiempo más para descansar adecuadamente, para comer más sano y también tener tiempo para entrenar, o sea que es regular un poquito los tiempos. La propuesta por ahí un poco del video va más que nada a eso, a que intentamos de que sigamos haciendo actividad física adecuadamente con los cuidados necesarios, con las técnicas correctas. ¿Dónde se puede encontrar todo este material que estás mencionando en las redes? Particularmente nosotros no tenemos una página, tenemos una página que se llama GymFest que por ahí un poco difunde en Instagram, que difunde un poco todas estas actividades, pero preferimos por ahí que los gimnasios particularmente lo puedan estar difundiendo, o sea todas las prácticas de lo que es Zumba, Robox, localizada, cross training, que ellos puedan justamente por ahí difundir sus propias actividades, sus propias técnicas de una manera correcta, de una manera adecuada, particularmente de sus páginas para que puedan justamente la gente hacer actividad física.